Hoy vamos a preparar esta sopa de pollo con pasta. Espero la prepares y me acompañes a prepararla y espero que también te guste. Acompáñame a prepararla. Tengo pechugas de pollo según la que tú necesites y la cantidad de sopa que vayas a preparar. Yo voy a necesitar una zanahoria, media cebolla, una varita de apio y tres ajitos, sal y pimienta. Lo primero que voy a hacer es poner el apio, la cebolla y los tres ajitos. Voy a empezar a poner las pechugas. Como les digo yo tengo seis pero voy a utilizar nada más tres. Las otras voy a hacer un mole. También por si gustan ver mi siguiente video voy a preparar un mole. Le voy a poner sal, como siempre la sal es al gusto. Pimienta al gusto yo le pongo como media cucharadita porque a mí me encanta la pimienta. Mi pollo ya está cocido, lo voy a retirar a estas impurezas porque recuerden que vamos a utilizar el caldo. Así es que vamos quitándole las impurezas. Vamos a empezar a sacar el pollito para desmenuzarlo. Vamos a dejar que se enfríe la pasta. Yo voy a necesitar de esta rotini, dos cucharadas de aceite y sal al gusto y agua la necesaria para tu pasta. Voy a poner la sal al gusto. Las dos cucharaditas de aceite y voy a dejar que hierva el agua para ponerle la pasta. Mi agua ya está hirviendo, ahora vamos a poner la pasta. Yo la voy a poner toda la pasta porque voy a hacer bastante sopita. Mi pasta está lista. Recuérdate que no debes de sobrecosarla, tiene que quedar precocida. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para seguir haciendo la sopa. Tres apios, cinco zanahorias, una media cucharadita de consomé, tres ajos, perejil, media cebolla, tomillo o thyme como lo conozcan, sal al gusto, dill, eso no sé cómo se llama en español la verdad, y pimienta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a picar todo menos el tomillo. Dos cucharaditas de aceite. Ahora voy a poner una tercera parte de una barrita de mantequilla. Vamos a dejar que se desbarate. Vamos a poner la mitad de la cebolla y los tres ajitos. Vamos a esperar a que se acitrone un poquito. Mi cebolla ya está transparente. Ahora vamos a empezar a poner la zanahoria y el apio. Y vamos a dejar los cuatro minutos. Vamos a ponerle el caldito de pollo que guardamos. Vamos a ponerle más. Aquí le voy a poner el otro caldito de pollo. Ahora le voy a poner una pizquita de pimienta. Voy a poner las siete ramitas de perejil. El caldo de pollo. Y le voy a poner esta cucharadita. Vamos a integrar todo esto. Y le voy a poner las tres pechugas de pollito. Si te gusta más pollito, ponle más. Este es suficiente para esta sopita. Vamos a dejar que todos estos sabores se integren para ponerle la pasta. Le voy a poner también el tomillo. Pero el tomillo no se lo desbarates. Lo vamos a dejar nada más para que hierva un poquito y agarre su sabor. Y después se lo vamos a retirar. Esta sopa la estoy haciendo en agradecimiento a todos esos caballeros. Porque estoy viendo que la mayoría de mis seguidores son caballeros. Y quiero agradecerlas. Y son muchos que no son de México. Entonces, esta sopita no tiene nada de chile. Y yo sé que les va a encantar. Y muchísimas gracias a todos esos caballeros que me están siguiendo. Y pues también a las mujeres. Pero veo que el 70% de mis seguidores son hombres. Y muchísimas gracias. Voy a empezar a quitarle el tomillo. Y ahora le vamos a poner la pasta. La pasta es al gusto. Según como ustedes le quieran poner. Yo le voy a poner nada más como unas dos tazas. Y esta sopa ya quedó lista. Lista para servir. Aquí le quedó un tomillito. Sopa de pollo. Chicken soup. Ya me quedó lista. Muchísimas gracias a todas esas personas que me están siguiendo. Les agradezco de corazón. Que Dios las bendiga. Y nos vemos en el próximo video. La próxima vez voy a hacer un mole. Espero les guste. Y los invito a que me acompañen a ver mi próximo video. Muchísimas gracias. Si te gustó mi video, por favor, dale un me gusta. Suscríbete a mi canal. Y tengo más videos que a lo mejor te interesen. Muchísimas gracias.